Ya ha pasado un tiempo desde la salida de Starving Venom, ya el meta se ha establecido, se ha acoplado, y ahora sí, podemos decir, estaba equivocado en el anterior video, sí hay algo que vale la pena, y no, no es el deck que pensaba. Fabila, tenemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, hoy les voy a dar mi tier list, los mejores decks de esta temporada de noviembre, basándonos en los datos de los últimos torneos, principalmente los registrados en Duel Links Meta. Primero que nada, empezamos con las Little Lusk, uno de los decks viejos, pero que se sigue posicionando como de los mejores decks, definitivamente el deck a vencer. Creo que la única forma de que podamos quitarle su puesto sería con una Banlist, que por cierto, ya se ve en la Copa KC, entonces en teoría después de la Copa KC debería estar llegando una Banlist, eso quiere decir, dentro de dos semanas, dos semanas y media, más o menos, y se aplicaría hasta dentro de un mes, más o menos. Entonces, para los que tengan Little Lusk, de todas maneras, lo van a poder seguir jugando durante un mes entero, toda la temporada de noviembre, por lo menos, eso pensando que sí lo vayan a tocar. Pero bueno, el otro deck, que también es viejo, es el deck de Rockets, que los de Duel Links Meta justamente ya lo bajaron a tier 2. Esto es algo que ya había mencionado antes en la tier list pasada, que ya podía estar entre tier 1, tier 2, ya se podía discutir, pero ya hoy en día, con la inclusión de otros decks, como por ejemplo, Perda Plantas, que se aprovechan de que sean de oscuridad, ya ahora sí, es seguro que es tier 2, con la posibilidad de incluso un tier 3. Lo más verdad es que es por esto que Konami no lo quise tocar en la anterior Banlist, porque sabía que por sí solo iba a bajar un poquito. Pero bueno, lo dejaremos por lo pronto como tier 2, porque sí siento que sigue estando potente. Como dije, ya nada más es por los nuevos decks precisamente. Y ahora sí, pasándonos a los nuevos decks, tenemos tanto Perda Plantas como el deck de Ghost Ritz. Ahora, en el video pasado mencioné que prácticamente la caja no valía mucho la pena, más que por estos dos decks, y mencioné que era posible que este se posicionara como tier 2 y este como tier 3. Pero ahora sí, aquí es donde vienen los datos. También para corroborar los datos con los Rockets. Aquí podemos ver los torneos de la última semana, en donde podemos ver precisamente Perda Plantas y Ghost Ritz. Y los Borrelings ya bajando muchísimo, por eso es que mencioné que incluso podía bajar hasta tier 3. Pero bueno, lo que queremos ver ahorita es si realmente estos dos merecen la pena, o si nada más es puro hype y la gente lo está probando más que nada. Pues bueno, creo que ese es un poco el caso de Perda Plantas. Ejemplo, sí vemos que tiene unos cuantos primeros lugares, de hecho este segundo lugar es apenas nuevo. Pero sí, tenemos varias buenas posiciones, por lo tanto sí debería ser considerado parte de la tier list. Estoy seguro que tiene que meterse, pero 100% seguro también no es tier 1. A lo mucho llega a ser, como ya habíamos dicho antes, tier 2. Pero yo creo que lo vamos a posicionar como tier 3 por el momento. Ahora, el que tiene un montón de victorias es el Ghost Ritz. Primer lugar, segundo lugar, primer lugar, segundo lugar, primer lugar, primer lugar, primer lugar. Literalmente, tiene demasiados primeros lugares, tiene muchos segundos lugares. O sea, lo único que le falta es un poco más de representación. Pero creo que más que nada es porque la gente no lo estaba jugando antes. También el meta se estaba apenas acostumbrando. Y lo genial de Ghost Ritz es que también, así como mostré en el video precisamente del deck, este deck está listo para los ataques directos. Por lo tanto, le va muy bien contra Little Luz. O sea, ya tiene por sí solo un montón de cartas que pueden contrarrestar el mejor deck. Y por ende, ya la gente está dando cuenta de que sí, es un muy buen deck para poder jugar. Pero bueno, no me tienen que creer absolutamente todo lo que estoy diciendo ahorita. Simplemente les voy a mostrar unos cuantos datos. Yo sé que se ve un poquito mal esto, pero es que todavía no están los datos dentro de Duelings Meta. Pero bueno, aquí les estoy mostrando el torneo de Grand Carrier. Como pueden ver un poquito más abajito. El Grand Prix, uno de los torneos que tiene más jugadores. También, jugadores muy competitivos. Y aquí podemos ver que el principal deck que se metió al torneo fue Predaplantas. Todo el mundo fue All In con Predaplantas. Este era el torneo en donde Predaplantas tenía que mostrar que realmente podían ganar torneos que realmente valían la pena. Luego Little Luz, que era el segundo lugar. Digo, de usados, pues, de cuántos decks se metieron. Ojito, aquí no necesariamente tiene que ser el mejor. Luego está Shadow, Borrelings, Dogmatica, Fleur, Sky Striker y Ghost Tricks con 6 decks. Pero de aquí, este es el top 32. ¿Cuántos pasaron la primera fase nada más? Y aquí es donde llegan las sorpresas. Ghost Tricks, de ser nada más 6 decks, pasaron 5 decks. Little Luz, de ser, ¿qué? 14 decks, creo que eran. Si 14 decks, pasaron nada más 5 también. La misma cantidad de decks, pero con una representación inicial mayor. Entonces, ahí es donde habla muy bien ese torneo de Ghost Tricks. Y, trasladó, ¿dónde está Predaplantas? Sí, Predaplantas está hasta, casi está abajo, con un solo deck, junto con un montón de otros decks. Entonces, eso es lo que habla muy mal del deck de Predaplantas. Y es que eso es otra cosa que les mencioné en el video de Predaplantas, precisamente. Que Predaplantas le sufre un poco contra el Back Row. Predaplantas es muy bueno contra cualquier campo, siempre y cuando sean monstruos. Pero una vez que ya estamos hablando de Back Row, ya es donde Predaplantas no puede hacer mucho. Y, por lo tanto, el que está jugándose más, Ghost Tricks, ahora en este torneo, ahí fue donde, hey, ¿qué crees? No vas a poder tanto contra él. Entonces, sí, regresando a lo que es la Tier List, aquí es donde estaba equivocado. Ghost Tricks no es para nada un Tier 3. Ghost Tricks es un Tier 2. Incluso podríamos dejarlo como Tier 1. Por lo tanto, lo voy a dejar como Tier 2, pero sí, es prácticamente un Tier 1, ¿eh? Y aquí es donde Predaplantas lo voy a bajar a Tier 3, por toda la explicación que acabamos de dar. Pero, Jillo, incluso podría ser que Predaplantas ni siquiera entre en la Tier. Y, ahora sí, también para corregir mi anterior video, porque habíamos dicho que simplemente no vale la pena. Ya con esto, ahora sí, vale la pena, pero no como los demás decks, o sea, no como los demás cajas anteriores, que sí o sí teníamos que darle tres vueltas. Ghost Tricks se arma con una sola vuelta. Predaplantas podrías armarte una versión con una sola vuelta. Así que, sí, nada más darle una sola vuelta a la nueva caja y listo, te olvidas de ella. Y para los que me pregunten, Cibedragones y todo eso, sí, como mencioné en ese otro video, fueron una decepción, tanto Cibedragones como Señores Oscuros. Digo, no es por tirarle caca a esos decks, no, 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 es simplemente lo que está pasando en los torneos. Esperemos que pronto Konami diga, ah, ok, no hicieron nada, le liberen cartas. Porque, lo que han mencionado con Cibedragones, es que si le liberan la carta de trampa, ya por lo menos tendrían un mejor campo si es que empiezan. Pero bueno, ya lo hablaré más cuando haga el videito correspondiente de Cibedragones. Vale, continuamos entonces. Fleur es otro deck muy bueno, lo vamos a dejar como Tier 2. Tiene diferentes versiones, así que, si juntamos todas las versiones, sí o sí tienen que ser Tier 2. Luego tenemos Shadows, vamos a dejarlo como Tier 3. Igual, muy buen deck, igual se juega mucho dentro de torneos. Shark, ese es un deck que podría salir de la Tier List, pero siento que sí está bueno como para no considerarlo dentro de... Y por último, Sky Striker, que los Duelings Metal lo tienen como Tier 2, pero yo ya lo estoy bajando a Tier 3. Esto más que nada por todos los decks que están jugando, si se fijan, Sky Striker está muy abajo, incluso lo he superado por True Draco, también de la nueva caja. Pero debido a que... Ah, perdón, este no es, es este. Debido a que en el torneo del Grand Prix, sí quedó muy bien posicionado, o sea, está en el top 4 de los decks más jugados. Por eso es que yo lo sigo dejando sí o sí dentro de la Tier List, pero no lo pongo tan arriba, porque también considero todos los demás torneos, no nada más un solo torneo. Y listo. Digo, obviamente, hay muchos decks, como dije, que también pueden darle pelea a todos los decks, o sea, True Draco, Dancing Warrior, los decks que se siguen considerando por Duelings Meta, como Dark Fluid, también pueden dar pelea. Pero a no ser tan representados dentro de torneos, que eso es lo que queremos para realizar una Tier List, pues no lo estoy poniendo. Pero sí, esos son los que considero los mejores decks actualmente, ya con la Copa KC también nos daremos una mejor idea de cuáles son los mejores decks. Pero bueno, familia, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, cuál deck creen que debería estar más arriba, cuál deck creen que debería estar más abajo, o si me hizo falta algún otro deck. ¿Cuáles consideran ustedes los mejores? Bueno, aparte de ser todo, aquí les estaré dejando en la parte derecha el anterior video, precisamente, en el que le erramos al orden de estos decks, para que vean lo que dijimos de Cibedragones y más decks de la nueva caja. Y más abajito estará, precisamente, el deck de Ghost Tricks, para que vean su gran potencial. Ahora sí, me despido, familia. Bye.